La creación de tres nuevas universidades estatales a partir de los bienes de seis universidades canceladas e intervenidas por órdenes orteguistas es a todas luces una confiscación, valoran abogados nicaragüenses. La abogada y notaria pública Marta Patricia Molina critica que el Estado de Nicaragua no está garantizando el derecho a la propiedad de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción. Un segundo jurista que solicitó el anonimato coincidió en que las tres leyes aprobadas por la Asamblea Nacional constituyen una confiscación de facto y además caen en lo ilógico porque las universidades que ya fueron disueltas ahora se convierten por arte de magia en otras universidades. Sin temor a equivocarnos, puede asegurarse que estamos ante la confiscación más dañina y más grande que se ha realizado en Nicaragua en las últimas décadas, agregó el jurista. Los diputados de la Asamblea Nacional controladas por el sandinismo aprobaron este 7 de febrero la creación de las universidades Francisco Luis Espinosa Pineda, Universidad Nacional Politécnica y la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, a través de las cuales traspasan al Estado los bienes de las canceladas, Universidad Politécnica de Nicaragua o Poli, Universidad Popular Nicaragüense UPONIC, Universidad Católica del Trópico Seco UCATSE, Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos UNE y la Universidad Paulo Freire y la Universidad Hispanoamericana. Lea la noticia completa en nuestro sitio web confidencial.com.ni. La justicia orteguista condenó este 7 de febrero a la presa política y expresidenta de la Unión Democrática Renovadora UNAMOS, Ana Margarita Vigil, a 10 años de prisión. Vigil es la primera rea de conciencia de más de una treintena que están encarcelados en el nuevo chipote en ser sentenciada, confirmó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. La audiencia se realizó a puertas cerradas este lunes en El Chipote. Vigil fue declarada culpable por la justicia del régimen por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. La presidenta de UNAMOS, Suyén Barahona, también fue declarada culpable del mismo supuesto delito este lunes. La Fiscalía pidió la pena de 15 años e inhabilitación a cargos públicos, tal como ha ocurrido con cinco de los siete reos políticos declarados culpables durante la primera semana de juicios calificados como ilegales por familiares y expertos en derecho penal. La sentencia contra Barahona será leída el próximo 15 de febrero. Periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica protestaron este martes por la realización del juicio político en contra del bloguero y cronista deportivo Miguel Mendoza. Realizado este martes 8 de febrero en el Nuevo Chipote. El evento fue organizado por periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, PECIN, con el respaldo del colectivo de periodistas y profesionales de la Comunicación Colectiva de Costa Rica y el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Los periodistas también pidieron la liberación de otros comunicadores, el periodista y ex precandidato presidencial Miguel Mora, la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro, el comentarista Jaime Arellano y el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman. Hoy, 8 de febrero del 2022, se realiza un arbitrario juicio contra Miguel Mendoza, periodista, cronista deportivo y miembro de nuestra organización. Un juicio ilegal y plagado de arbitrariedades que solo tiene como fin tratar de silenciar las voces de las mujeres y hombres de prensa que a diario informan a pesar del riesgo que representa en Nicaragua. Desde periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, PECIN, repudiamos todo acto de crueldad, abuso de poder y malicia cometido en contra de Miguel Mendoza y cada una de las personas privadas de libertad por ejercer y defender la libertad de prensa en Nicaragua. En tres meses y medio, Nicaragua pasó de ser el último al cuarto país de Centroamérica con el mayor porcentaje de población vacunada con dos dosis contra el SARS-CoV-2 y la primera nación de esta región con más personas inmunizadas con una dosis, según la Organización Panamericana de la Salud. La última actualización sobre la vacunación en las Américas, publicada el 2 de febrero de 2022, revela que el porcentaje de vacunados en Nicaragua con dos dosis es del 53.74%, mientras que el de una supera el 78%. Aunque Nicaragua muestra grandes avances en la vacunación contra la COVID-19, persiste la opacidad en este proceso. El Minsano ha reportado a la OPS cuántas personas han recibido la dosis de refuerzo, pese a que la aplican desde noviembre pasado. Asimismo, la información sobre el tipo de vacuna que se administra como refuerzo y el tiempo en que se recomienda su aplicación ha sido confusa. En principio se mencionó que el refuerzo sería exclusivamente con Sputnik Light, y en enero de este año se añadió la vacuna AstraZeneca como otra opción. El Minsano anunció este martes un crecimiento en contagios de COVID-19 por cuarta semana consecutiva. En el periodo del miércoles 2 de febrero al martes 8 de febrero, el ente sanitario reporta 82 nuevos casos, 23 más que la semana anterior. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le invitamos a ver el más reciente episodio de La Última Mirada News con Juan Carlos Zampied, titulado Clases de inglés, los jueces Ortega Murillo y malas costumbres ticas.